En ese sentido, en esa primera evaluación que hemos hecho y donde el viceministerio de policía tiene un elemento rector por parte del ministerio del interior, vamos a esperar que salga la gaceta oficial, pero hemos tomado la decisión de intervenir tres cuerpos de policía municipal e incluso por petición de los propios alcaldes de estos cuerpos de policía. Alcaldes que, bueno, en vista a esta intención del presidente de la república, ellos están conscientes de la necesidad que el ministerio del interior haga presencia de esos cuerpos de policía, evalúe, revise y tome las medidas necesarias en función de tener unas policías como las que pide el país. Dos cuerpos de policía van a ser suspendidos en sus funciones por petición de los propios alcaldes. Estos cuerpos de policía son cuerpos de policía muy pequeños y donde, de verdad, se ha hecho una evaluación y esos cuerpos de policía no cumplen, no tienen la capacidad, ni tienen la formación, ni tienen los instrumentos para garantizar, cumplir con el Plan Patria Segura y con la misión a toda vía de Venezuela. O sea, más bien son un obstáculo para la lucha contra la criminalidad. En esos dos cuerpos de policía, que son cuerpos de policía muy pequeños, apenas de 20 efectivos, esos policías van a ser absorbidos por la policía estadual. O sea, que significa que no vamos a vulnerar su derecho al trabajo. Luego hay ocho cuerpos de policía que se le va a hacer una asistencia técnica. Esto significa que a través del BICIPOL, con equipos técnicos aquí del Ministerio, van a ser presencia porque según la evaluación tienen bajo rendimiento. Hay una serie de parámetros del Ministerio del Interior para evaluar la efectividad de los cuerpos de policía. Estos ocho cuerpos de policía, según los parámetros del Ministerio del Interior, no cumplen y van a tener asistencia técnica. Con estos ocho cuerpos de policía, pasaríamos a tener en asistencia técnica 29 cuerpos de policía, ya que hay 21 cuerpos que ya el Ministerio del Interior, en su función, tiene asignado. Así que bueno, nosotros, como lo hemos dicho, lo dijimos el viernes delante del Presidente de la República, no queremos generar falsas expectativas, ni vamos a estar haciendo anuncios solamente por anunciar. No, esto es una comisión que se va a dedicar, está dedicada a trabajar a tiempo completo, vamos a investigar lo que haya que investigar, vamos a revisar lo que haya que revisar, vamos a rectificar, si hemos cometido errores, en lo que haya que rectificar. Iremos haciendo los anuncios al país en la medida que responsablemente y apegado al ordenamiento jurídico vigente, pues lo podamos hacer. Pero puede estar con toda la claridad el país que aquí, este grupo de hombres y mujeres, tenemos la mayor voluntad política de realmente dar un salto adelante en materia de policía. Un elemento también importante es el enfoque de atención a la víctima, que lo hemos conversado con la doctora Luisa Ortega. Y por supuesto garantizar, ha sido siempre un objetivo del gobierno revolucionario, que las policías, sea municipal, sea estadal, sea nacional o sea investigación, tengan como elemento central el respeto y la garantía a los derechos humanos. Eso para el gobierno del Presidente Nicolás Maduro es fundamental. Y esta comisión será vigilante de que efectivamente nuestros cuerpos de policía se ajusten a eso, a la garantía y protección de los derechos humanos.